Bienvenidos al 27º Congreso Nacional de Fisioterapia, el evento que reúne cada dos años a los fisioterapeutas, estudiantes, la industria y las universidades de Colombia. En esta oportunidad nos reuniremos en una plataforma totalmente virtual, diseñada para cumplir con las expectativas de la industria, los profesionales y los estudiantes. Recorrido virtual en un espacio exclusivo en donde los patrocinadores y asistentes podrán reunirse en tiempo real de manera directa y sencilla. Stands personalizados con múltiples funciones interactivas. Chat en vivo. Videollamadas a un clic entre asistentes y representantes. Espacio para videos corporativos y portafolios de productos, presentados de una manera simple y llamativa. Publicidad de sus marcas en diferentes partes del Congreso. Una agenda académica de gran calidad científica, con conferencistas destacados a nivel internacional. Cinco salones simultáneos, con chat interactivo y pantalla en broadcasting continuo, con traducción en tiempo real, charlas simultáneas sincrónicas y foros de discusión con colegas. Por interactuar en la plataforma, ganarás puntos que te servirán para participar por fabulosos premios. Los invitamos a acompañarnos en esta maravillosa experiencia que nos brindará la oportunidad de actualizarnos, aprender, conectarnos y compartir una experiencia única y diferente para nuestro gremio y nuestra industria.